Entre aplausos, así se despidió Fernando Zavala de la empresa Bakus y Johnston, donde se desempeñó hasta hoy como presidente del directorio. Deja oficialmente el sector privado para dedicarse de lleno a sus tareas como flamante presidente del Consejo de Ministros de Pedro Pablo Kuczynski. En estas imágenes exclusivas vemos parte de la ceremonia de despedida, donde un emocionado Zavala agradeció a su personal por estos años de trabajo. Y como dato anecdótico, él fue el ministro de Economía más joven, solo precedido por Nicolás de Piedra. Fernando Zavala tuvo una intensa jornada, bienvenido a 90 Central. Se presentó ante la opinión pública e inició las coordinaciones para terminar de consolidar el primer gabinete de ministros del actual gobierno. También anunció que se reunirá con los principales dirigentes de los partidos políticos y que lo hará en breve con fuerza popular. Aclaro cuál será el perfil de sus ministros. Este no es un gobierno para los empresarios, este es un gobierno para todos los peruanos. Y en nuestro informe especial continuamos evaluando los cinco años de gobierno de Orienta Humala. Nos encargaremos de analizar el sector telecomunicaciones para conocer hasta dónde avanzó la infraestructura de fibra óptica e interconexión. Todo esto más adelante en 90 Central. Además les contaremos estas otras noticias. Trágico accidente en Independencia, tres muertos y tres heridos dejó el choque de un colectivo con una combi. Progresa médica, las siamesas, pucalpinas fueron separadas, pero su estado de salud aún es delicado. No más cambistas callejeros. El alcalde de San Isidro anunció que desde octubre estará prohibido. Naturalmente los trabajadores salieron a protestar. Enrique Iglesias habla de nuestro Nobel, hijo de Isabel Preissler. Dice que está contento por la relación de su madre con Mario Vargas Llosa. Un día después de que el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski lo confirmara como su primer presidente del Consejo de Ministros y de que considera una entrevista exclusiva con Latina, Fernando Zavala se animó a conversar con la prensa. Anunció que llamará al secretario general de Fuerza Popular para reunirse y descartó que el gobierno de Kuczynski sea para los empresarios. Fernando Zavala lució fresco y entusiasta en su primer día desde que fue anunciado como futuro jefe del gabinete ministerial de Kuczynski. Empezó la mañana con una conferencia de prensa y dijo que una de sus principales reuniones será con el partido Fujimorista. Definitivamente es una de las reuniones más importantes. Ellos son líderes en el Congreso, hay una mayoría importante. Yo me voy a comunicar con el secretario general del partido Fuerza Popular y ellos definirán con quién me voy a reunir. Tras las críticas de los militantes de Fuerza Popular, aclaró. Este no es un gobierno para los empresarios, este es un gobierno para todos los peruanos. Y aprovechó para lanzar un mensaje conciliador. Yo creo que lo que quiero es tener una relación y conciliar posiciones con el Congreso, tener agendas mínimas en esta agenda que yo considero prioritaria, que es empleo, es seguridad y es modernización del Estado. Dijo ser consciente del clamor de la ciudadanía por un Perú más seguro y adelantó el perfil del nuevo ministro del Interior. Me estoy preocupando de buscar al mejor ministro del Interior. Y ese ministro tiene que tener, obviamente, firmeza porque hay que tomar grandes decisiones, tiene que saber ejecutar, tiene que también tener un amplio conocimiento de lo que es la policía, cárceles, todo el tema de investigación. Señaló que ya ha sostenido varias conversaciones con el candidato a este portafolio y que espera sea aceptado por el presidente electo. Es un rostro nuevo, ha tenido experiencia, pero como todavía no lo he terminado de designar, todavía estamos en proceso, pero va a ser una persona que sea experta en el tema. Zavala prometió reducir el IGB y así contribuir a la formalización de empresas. De otro lado, añadió que los paralizados proyectos mineros, Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca, no están en la agenda de peruanos por el cambio. Sin embargo, buscarán el desarrollo en el rubro minero. Lo que se quiere dar es las condiciones para que se pueda desarrollar. Y lo que también tenemos que ser conscientes es que en proyectos complicados que involucran, obviamente, comunidad desarrolladora, tenemos que buscar un diálogo. Primero tenemos que buscar que el Estado esté cerca de esos ciudadanos, brindando servicios. Y por otro lado, la empresa también tiene que desarrollar sus programas sociales para buscar esas licencias sociales. Zavala regresó a su casa en San Isidro para realizar algunas llamadas y concretar reuniones con representantes políticos. Esta será la principal tarea de la semana, además de la definición de su gabinete ministerial. El anunciado premier tuvo un par de entrevistas con periodistas en su casa. Sostuvo una reunión en un café miraflorino, pasó por la casa de PPK, pero siguió de largo hasta La Molina, donde almorzó con un amigo. El recorrido acabó en la empresa, donde hasta hace algunas horas trabajó. Precisamente, Fernando Zavala se despidió de manera oficial de la presidencia del directorio de la empresa, Bacusi Johnston. En exclusiva, un equipo de Latina fue testigo de su emotiva despedida. Había sentimientos encontrados mientras ingresaba a este ambiente. Sonrisas, nostalgia, pero sobre todo, agradecimiento. Entre ovaciones y aplausos, Fernando Zavala Lombardi dejó el cargo de presidente de Bacus después de tres años. Esta es parte de la multitudinaria despedida que le han preparado a Fernando Zavala, sus propios trabajadores. Y Latina lo presenta en exclusiva. Ya en el escenario, Zavala bromeó con sus empleados. Finalmente tengo un lleno completo. Bueno, nada, gracias por venir. La verdad que para esta reunión tengo sentimientos encontrados. Es la última reunión que voy a tener ya como presidente de Bacus. Y ya se ha encontrado porque también estoy contento porque tengo un reto por delante. Un reto súper importante para mí y para mi país. Antes de hacer un balance de los últimos tres meses de la empresa cervecera, expresó. Finalmente agradecerles a cada uno de ustedes por haberme ayudado a tener una gestión exitosa en Bacus y decirles además que lo voy a extrañar. Gracias a todos ustedes. El cariño era mutuo. Es una persona súper cercana a los empleados de Bacus. Se da muchas oportunidades de conversar, de escucharte. Entonces creo que eso es súper valioso para nuestro país en general. ¿Lo van a extrañar? Por supuesto que sí. Sus compañeros le desearon lo mejor. Es una pérdida para Bacus obviamente, pero una ganancia total para el Perú. Y confío que le va a ir súper bien y va a ser un excelente papel. Una persona que reúne todos los atributos, tanto de la parte política como de la parte de manejo privado. Antes de la ceremonia, Zavala se tomó una foto grupal y manifestó su alegría de haber liderado este equipo. Estoy, digamos, contento. Es un grupo humano espectacular, así que bueno, vengo a despedirme. Zavala asume ahora una labor que demandará un esfuerzo constante. Es diferente. Lo que creo que me va a ayudar es haber tenido la experiencia de 10 años en el mundo corporativo y además haber tenido 10 años ya en la administración pública. Definitivamente el reto de la presidencia del Consejo de Ministros es un reto mayor. El flamante hombre de confianza de PPK tuvo la deferencia de compartir con Latina esta reunión privada. Tengo unos amigos de la prensa que me han venido siguiendo desde que salgo de mi casa. Pero le dije, bueno, que vengan un momento aquí a ver esta reunión. Y así concluyó una importante etapa empresarial de su vida profesional. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski defendió la designación de Fernando Zavala como su jefe de gabinete luego de que el fujimorismo asegurara que representa los intereses del empresariado. Kuczynski ratificó a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. Y hemos obviamente reconfirmado su presencia en el banco y lo felicitamos por su gestión. Confianza absoluta en Julio Velarde es lo que manifestó Pedro Pablo Kuczynski. Tras una reunión en su casa, PPK le prometió proponer su ratificación. Permiso, chicos. Foto, foto, foto. Y estoy muy contento con la actuación del banco y vamos a seguir con él. Y obviamente tendremos que nombrar a algunos directores. Al ejecutivo le tocan tres. Velarde agradeció al presidente electo y felicitó a quienes lo acompañarán en su equipo de gobierno, sobre todo a Fernando Zavala. Yo creo que tanto el premio Kuczynski como Alfredo Zavala, que ha sido un ministro de Economía, ha sido alumno mío inclusive, como Alfredo Torne, creo que son conscientes de la situación fiscal y lo que tiene que hacerse en ese marco. El futuro ministro de Economía, Alfredo Torne, estuvo presente y destacó a Velarde. Luego señaló que la posible reforma al sistema pensionario no afectará al retiro del 95.5% ni al 25% por vivienda. Vamos a estar totalmente coordinados. La idea es tener una gran coordinación entre el BCR, la SBS y el MEF. En este momento no estamos viendo ninguna modificación a las leyes que ya aprobó el Congreso. Ante las críticas hacia Zavala por su trayectoria en el sector privado, el presidente electo salió a defenderlo. Y ahora felizmente está regresando al servicio público. Él no representa ningún interés, es un funcionario pagado, no es accionista de la empresa. Sin embargo, Carmela Cifuentes, presidenta de la CGTP, mostró a Kuczynski en otra reunión sus inquietudes sobre su futuro premier. Sí nos preocupa, nos preocupa porque nosotros veremos cómo es también el rol y el desempeño del ministro. Queremos darle nosotros también tal vez un poco de espera para ver cómo es el comportamiento y ahí veremos. Por otro lado, PPK señaló que evitará que sus parlamentarios se conviertan en ministros. La idea es que los congresistas estén en el Congreso, ¿no? Y que no ocupen un cargo en el gabinete. Y que no ocupen un cargo en el gabinete. El congresista electo, Gilbert Violeta, aseguró que sus colegas no pedirán ningún ministerio. En el día que tuvimos nuestras reuniones de trabajo, una de las cosas que decidimos es respaldar al presidente desde el Parlamento y que los congresistas no seamos ministros. Este miércoles, Pedro Pablo Kuczynski viajará a Piura. En el transcurso de la tarde, Pedro Pablo Kuczynski continuó sosteniendo reuniones con diversas personalidades. La cita que más llamó la atención fue la que tuvo con el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Quien también llegó a la casa del presidente electo fue el congresista Humberto Lai. Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sorpresiva fue la visita de César Acuña y su hijo Richard a la residencia de Pedro Pablo Kuczynski para sostener una reunión con el futuro primer ministro, Fernando Zavala. Yo creo que este país necesita un gran gerente, el gran gerente es el primer ministro. Entonces creo que esperemos que los resultados, al último, sean beneficiados a la población. A su salida, Acuña negó que haya solicitado una cuota de ministerios para su partido luego de que Luis Iberico fuera voceado para ser el titular de defensa. El señor Kuczynski había dicho que esperaba su aprobación para tener a Luis Iberico en su gabinete. Nosotros hemos ratificado que el apoyo es sin ningún compromiso con ningún ministerio. Sin embargo, antes de retirarse, dejó abierta la posibilidad si PPK lo solicita. No participan en el ministerio, en el gabinete. Eso lo va a tomar la decisión entre hoy y mañana del 3. Por su parte, Zavala indicó que en la reunión con los Acuña solo buscó el apoyo parlamentario y espera conversar también con el APRA. Hemos conversado con César Acuña. Como yo ya había mencionado, estoy en una serie de reuniones que he pedido a las diferentes bancadas representadas del Congreso. Pero Zavala no descartó que algún miembro de Alianza para el Progreso integre el próximo gabinete. ¿En esta reunión se tocó el tema del gabinete con el señor Acuña? No, después yo me he quedado con el presidente Kuczynski a afinar detalles de los nombres que vamos a presentar el 15. Minutos antes, el pastor Humberto Lai visitó también a PPK. Saludó su victoria en las elecciones y lo felicitó por escoger a Zavala como su futuro premier. Es un hombre inteligente, es un hombre no confrontacional. Tiene las cualidades entonces para un primer ministro que tiene que tender puentes. ¿Se le ofreció integrar el gabinete? No, no, no. No hemos hablado nada. Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala reservan el anuncio del gabinete completo para este viernes. Mañana martes los congresistas electos por el fujimorismo sostendrán una reunión para elegir a su candidato a la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Los más boceados para asumir este puesto son Luz Salgado, Cecilia Chacón y Luis Galarreta. Ellos aún no han definido si en su lista de vicepresidentes incorporarán integrantes de otras bancadas. El presidente Ollanta Humala señaló que aunque no clasificamos al mundial, sí campeonamos en política social. Esto en referencia a los programas sociales que su gestión ha implementado. El mandatario resaltó el trabajo que se ha desarrollado en materia de educación, salud e inversión productiva. Ofreció estas declaraciones durante la inauguración de una institución educativa en Mainas, Loreto. Salen a la luz más contradicciones en el caso de Nadine Heredia. La unidad de inteligencia financiera descubrió un fuerte desbalance entre lo que la primera dama declaró que recibió entre el 2005 y el 2009 y lo que realmente gastó. Conozca más de esta situación enseguida. Nadine Heredia sigue en el ojo de la tromenta. En las investigaciones por lavado de activos contra la primera dama, sus cuantiosos egresos han llamado la atención de la unidad de inteligencia financiera, según consta en documentos exclusivos obtenidos por Latina. Según la UIF, entre 2005 y 2009 usted tiene gastos por 567 mil dólares. Estamos celebrando. El punto de partida de las indagaciones fue el pago de la residencia de la pareja presidencial en Surco. Los 122 mil dólares de un crédito hipotecario que Nadine Heredia debía pagar en 15 años, entre el 2007 al 2022, fue cancelado anticipadamente en el 2013. La unidad de inteligencia financiera estableció que entre octubre del 2005 y mayo del 2009, Heredia declaró a la fiscalía ingresos por 168 mil 700 dólares. Sin embargo, la UIF detectó que sus verdaderos ingresos alcanzaron los 256 mil 286 dólares. Pero también detectó que en esos cuatro años, sus gastos fueron 567 mil 733 dólares, casi 300 mil dólares más de lo que ingresó a sus cuentas. La hipótesis que plantea el Ministerio Público es bastante clara. El dinero pudo tener dos grandes fuentes. Venezuela, a través de dinero del Estado que habría llegado para favorecer la campaña en el 2006, o de corrupción proveniente de actos irregulares de empresas brasileñas. Desde esos dos enfoques, sin duda, si se logra acreditar, por lo menos indiciariamente, vinculación de estos dineros con esas fuentes, tenemos el círculo cerrado de lavado activo. La UIF reportó esta cuenta de ahorros en dólares de Nadine Heredia y esta de sus pagos por el crédito hipotecario. Por eso, la presidenta del Partido Nacionalista es hoy acusada de lavado de activos en la modalidad de conversión. Queda claro que todo este dinero que venía de Venezuela, a través de manera directa o indirecta, lo utilizó para comprar un inmueble. Porque con eso hizo los prepagos hasta cancelar toda la hipoteca que tenía. La diferencia entre sus gastos y sus ingresos, después de la campaña del 2006, llaman la atención. El rango de desbalance que tiene que utilizar el fiscal para evidenciar que hay patrimonio justificado. Si el rango fuera muy mínimo, digamos, no sería un indicio contundente. Pero en este caso la diferencia es abismal. Debe haber alguna explicación. La verdad, yo no tengo la herramienta o la información para poder explicar este tema. Quien podría explicarlo sería la señora. En varias oportunidades y por varios medios, intentamos comunicarnos con el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, pero no obtuvimos respuestas. Señor Roy Gates, ¿cómo está? Le habla Carlos Navega de Latina. Lo llamo para solicitarle una entrevista, ello de acuerdo a algunos cuadros de la UIF. Nadine Heredia aún tiene explicaciones pendientes sobre sus cuentas que la fiscalía podría considerar en el proceso. Los cambistas dejarán de trabajar en las calles de San Isidro. El municipio de este distrito emitió una ordenanza para exigir que se formalicen. ¿Usted de repente ha pensado en tal vez trabajar en otros distritos? Que me vaya de acá. ¿Por eso? ¿Qué ha pensado? Yo sigo mi trabajo normal, señorita. Si él piensa que nosotros somos ese foco de violencia, está equivocado. Los cambistas de San Isidro están indignados y preocupados, porque para frenar la ola de violencia, la municipalidad de ese distrito decidió retirarlos de las calles. ¿A partir de qué fecha? Ya no pueden estar. Es quincena de octubre aproximadamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es eliminar este factor de riesgo de nuestras calles. Entonces, ¿qué pasará con los más de 50 cambistas que hay en el distrito de San Isidro? El alcalde indica que les permitirá seguir trabajando, pero solo en casas de cambio. Esta noticia tampoco les cayó bien, por el elevado costo de los locales en esa zona. En San Isidro los locales no te bajan de 3 mil dólares mensuales, ¿no? Y si alguien percibe más de 3 mil dólares mensuales aquí, podría pagar eso. Y por nosotros se hace bastante complicado eso, ¿no? En marzo de este año, un cambista fue asesinado de seis disparos en el Centro Financiero de San Isidro. Los delincuentes iban en motocicletas. Es por eso que ahora también se ha decidido reforzar la fiscalización a las motocicletas y autos con lunas polarizadas. Para ayudarlos en el proceso de formalización, la municipalidad está impulsando el programa San Isidro Emprendedor, donde se les brindará asesoramiento gratuito. A pesar de las largas colas y el caos registrado el viernes en la Oficina de Inmigraciones por la entrega del pasaporte biométrico, 1.500 personas ya cuentan con este documento. Aquí le damos algunas recomendaciones para que evite problemas a la hora de realizar este trámite. ¿Cómo está, Mercedes? Voy a cantar de felicidad. Aide Barrios es una de las 1.500 personas que, superando las largas colas, con carpas y amanecidas incluidas, al fin tiene su pasaporte biométrico en mano. Primero me voy a Europa, un tour por Europa, después seguimos a Israel y terminamos en Grecia, en un crucero. Desde el último jueves en que se empezó a emitir este documento, los exteriores de Migraciones en Breña se tornaron en caos. Es por eso que se decidió solo atender a personas que hayan sacado citas previamente desde la página web de Migraciones, www.migraciones.gov.pe. ¿Cuánto demora en sí el procedimiento desde que llegas desde la puerta hasta que te entregan el pasaporte? A ver, en promedio está durando una hora y eso implica ingresar, tomarle las huellas, las fotos y esperar su pasaporte. Mientras las cosas ya parecen solucionarse en Breña, en la sede de ATE la situación es otra. Ahí mire la cola hasta la esquina y nadie nos atiende. Es importante resaltar tres cosas. Si usted tiene el pasaporte anterior, es decir, el mecanizado o electrónico vigente, no tiene por qué realizar ese trámite. Ese pasaporte sigue teniendo validez. Si no ha sacado una cita en línea, es en vano hacer cola, no será atendido. Tampoco pague por una cita a los tramitadores. Usted mismo lo puede hacer e imprimir desde su casa. La red dorsal de fibra óptica ya es una realidad en nuestro país. Su instalación a lo largo de 13.500 kilómetros llevará internet de alta velocidad a todo el Perú. Hoy en nuestro informe especial analizamos la situación de las telecomunicaciones durante el gobierno de Ollanta Humala. Un país moderno debe estar a la vanguardia de la conectividad, que hoy mueve al mundo entero. Y el Perú, en los últimos cinco años, no ha sido ajeno a ello. Más ciudades están conectadas a internet y gozan de un mejor acceso a la televisión por cable y telefonía móvil gracias a la fibra óptica. Básicamente en el año 2011 había fibra óptica a lo largo de la Panamericana y entrando muy fuerte hacia algunas ciudades de la parte alta. La fibra óptica es un hilo conductor con el que se transfiere información a alta velocidad. Estos mapas grafican la evolución del acceso a internet en el Perú. El primero muestra la red de fibra óptica en el 2011. Y el segundo, la red dorsal, que ya funciona en el Perú al 2016. Se ven también en color verde las futuras redes regionales. Ya no las grandes ciudades o la parte más baja de la costa. La parte alta de la costa, toda la sierra, las entradas a la selva, hoy día tienen fibra óptica. La red dorsal implicó la construcción de 13.500 kilómetros de fibra óptica que permite llegar a 180 de las 196 capitales de provincias del país. Esta, a su vez, se complementará con 21 proyectos a nivel regional. El primero, en Lambayeque, ya es una realidad. Hay ocho que ahorita están en construcción. Hay tres que están en proinversión para licitarse. Y hay otras dos que están entrando ya a proinversión. Y hay otras ocho que están en la fase de ingeniería. Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q, las redes regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancabelica estarían listas a fines de este año. El reto más grande para el tendido de redes fue lidiar con la complicada geografía de nuestro país. Yo creo que si uno mira los retos de conectividad de países de la Alianza del Pacífico, que son nuestros referentes, son menores. Porque Chile, por ejemplo, es una franja costera. Nosotros cada vez que nos movemos hacia el este, a 40, 50 kilómetros, encontramos macizos que nos hacen pasar del nivel del mar a 3.000 metros. Toda esa dificultad geográfica que tiene el Perú no la tiene, creo que, ningún país. La inversión del Estado en la red dorsal es de 323 millones de dólares. El sector de las telecomunicaciones tuvo también importantes avances en cuanto a la conexión de telefonía móvil. 2.327 localidades de todo el Perú cuentan ahora con señal disponible para cualquier operador. La región más beneficiada fue Cajamarca, con 288 nuevas localidades conectadas, Huancabelica con 163 y Junín con 161. Esto pese a la oposición de quienes aún creen que las antenas son dañinas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabajó una campaña de concientización. Las antenas son buena onda. Su nivel de radiación es 500 veces menor al que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Para eso era importante cambiar la normatividad que permite el despliegue de las antenas, cosa que ya se hizo. Me dicen que hay unas mil antenas, en el reporte que he tenido, que estarían ya en camino de instalación. Hace unas semanas ingresó al mercado peruano un quinto operador móvil, lo que garantizará mejores tarifas para los usuarios. La entrada del operador virtual móvil permite que el mercado minorista también se dinamice, no solo por la entrada de Virgin, porque pueden entrar otros. En el próximo quinquenio, el sector de telecomunicaciones deberá seguir fortaleciéndose y beneficiando a las nuevas generaciones de peruanos. Estos son niños que realmente seguro van a hacer de nuestro país algo largamente mejor. Estamos mejorando, pero yo creo que ellos le van a dar un empuje todavía mucho más grande. Y eso es lo que se está construyendo. Con el tendido de estas redes, los peruanos tendremos más y mejor acceso a las comunicaciones, hasta en los lugares más alejados del país. Y mañana repasaremos los escándalos políticos que sacudieron el gobierno de Oriente Humala. Los conflictos por Conga y El Espinar, el escándalo del resguardo de Óscar López Meneses, los negocios de Martín Belaún del Ocio y mucho más mañana en 90 Central. Una vez más, la imprudencia ocasionó una tragedia en nuestras pistas. Tres personas murieron y otras tres quedaron heridas en Independencia, luego que un taxi colectivo se estrellara contra una combi al realizar un giro en un lugar prohibido. Esta pobre mujer apenas puede quedarse sentada en la pista. Unos metros más allá, otro herido que con la justa puede girar su cuerpo y quedar tendido. Pero si uno sigue avanzando, lamentablemente registra dos cuerpos sin vida. Este era el terrible panorama que se vivió en el cruce de las avenidas Tupac Amaro y Los Jazmines en Independencia. Celulares, cámaras de seguridad captaron los resultados de un choque entre una station wagon y una combi que dejó tres fallecidos. La station wagon venía por la avenida Tupac Amaro y ha girado hacia su izquierda para ingresar hacia la avenida Los Jazmines. Ahí en el cruce justamente fue impactada por una combi que venía en su carril y todo el lado derecho quedó destrozado. No respetan la señal que dice prohibido al izquierdo. Toda la vida giran. No me tienen la culpa de la station porque está prohibido esa ruta. No puede hablar hacia la izquierda. Claro, hay varios accidentes a la vida. Yo vengo acá a comprar tempranito el pan, pasa por acá, pasa. Y no respetan. Cuando hay muertos están 20 o 40 policías. Pero cuando queremos no hay ningún policía. Un giro a la izquierda que está prohibido y sin embargo, el conductor Mauro Saez Solís, de 56 años, lo hizo. Sorprendiendo así al chofer de la combi, Juan González Diesta, de 26 años, quien terminó impactando contra el auto que dio varios giros sobre su eje. Los cuerpos salieron despedidos. Dos de ellos encontrando la muerte inmediata. El otro pasajero no identificado murió camino a la clínica. Allá hay uno también. Cuando cruzaste... ¿Por qué fugaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué fugaste? Se investiga si Juan González, chofer de la combi, con ocho papeletas entre leves y graves en su récord de conductor, iba a velocidad o se pasó la luz roja. Pero muy aparte de ello, abandonó a las víctimas. Se dio la fuga y por presión mediática se ha presentado a la comisaría. Es una situación agravante todavía que hay heridos y abandonaba a las personas que estaban a su cargo. 31 papeletas tiene en su haber Mauro Saez, el conductor del taxi colectivo que realizó la maniobra temeraria. Él quedó herido y fue trasladado junto con los demás pasajeros de la combi a una clínica cercana. Mientras tanto, la policía investiga los hechos. La policía volvió a capturar a uno de los integrantes de la banda criminal, Los Rápidos y Furiosos, quienes hace dos meses fueron inexplicablemente liberados solo 24 horas después de haber sido detenidos. Estos criminales también estarían detrás del asalto a un empresario en Caraballo. Félix Enrique Ramos Ceballos es un viejo conocido en los pasillos de la Dirincri como un marca de la peligrosa banda criminal Los Rápidos y Furiosos. Este lunes fue recapturado por la policía. ¿Cuánto fue el pozo? No había pruebas. ¿Ah? ¿Nada? ¿Y cómo sales? ¿De tu casa? ¿Haces lo que quieres? Él hasta el momento no dice nada. Seguramente en el interrogatorio se van a esclarecer mayores cosas. Hace dos meses Ramón Ceballos cayó junto a otros cuatro marcas e increíblemente fueron liberados a las 24 horas. Todo parece indicar que volvieron al ataque. No te muevas, no te muevas. Pero retrocede porque se van a dar cuenta. Retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede, retrocede. Sí, retrocede, retrocede. Dale a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Son tres, son tres, son tres. Algunos huyen por temor, pero el sábado pasado un equipo de Latina que fue testigo de un nuevo asalto prendió su cámara y grabó estas imágenes. Retrocede, 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 retrocede. Sí, retrocede muy bien. Dale a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Son tres, son tres, son tres. Estaban a aclarar en ese carro blanco. ¿Pueden disparar? Sí, sí, sí. Disparan al aire para generar terror. El abogado, Persindesa, entra a su casa y ocho segundos después, aprovechando que la cochera eléctrica no había cerrado, ingresan esos delincuentes y se llevan los siete mil soles que minutos antes el abogado retiró del banco. Fuentes policiales afirman que Félix Ramos habría participado en ese asalto. Félix Ramos tenía, además, un pedido de requisitoria del octavo juzgado penal de Gómez. Se agabó la angustia para la familia Aedo Peña. El consulado general del Perú en Nueva York confirmó esa tarde que la ex modelo Miriam del Pilar Aedo apareció sana y salvo en Estados Unidos, donde reside hace 17 años. Según información de la policía norteamericana, antes de desaparecer, Miriam Aedo se comunicó con su expareja para visitar a la mascota que tenían cuando estaban juntos. La familia no quiso dar más detalles sobre su desaparición ni cómo fue encontrada. Solo agradecieron la preocupación y muestras de cariño. Si a mesas pucalpinas son separadas tras riesgosa operación, una de ellas se encuentra muy delicada, además. El bolero de duelo falleció esta tarde Gaby Ceballos, la reina del bolero peruano. El mundo de la música peruana pierde a una de sus voces más queridas, la cantante Gaby Ceballos, más conocida como la reina del bolero peruano, falleció esta mañana. Su música es su mejor legajo, la conocían como la dama del bolero, la misma que hizo de la canción Señora, un himno en las cantinas. Gaby Ceballos falleció este lunes por la mañana. Se nos están yendo las más grandes estrellas que teníamos en Perú, que teníamos en épocas en que la televisión era hermosa, en que todos éramos compañeros. Sus últimos meses de vida fueron muy duros, no pudo superar el dolor de haber perdido a su compañero de vida, su esposo, José Espinoza. A ella lo que le ha pasado ha sido porque se deprimió mucho, porque falleció su esposo, ¿no? Gracias a todos los medios de comunicación, porque la recuerdan como lo que ella era, la auténtica reina del bolero, la que le cantaba a las mujeres y a los hombres, más que nada a los hombres que se portaban mal, ¿no? En fraternas muestras de cariño, los restos de la cantante fueron velados en la iglesia San Miguel Arcángel. Su cuerpo será enterrado este martes. No sé qué tiene tus ojos, no sé qué tiene tu obra, te doy la pisa. Que descanse en paz. Las pequeñas seamesas nacidas en Pucalpa ya fueron separadas. Ellas sobrevivieron a la operación en la que participaron 35 doctores. Sin embargo, su situación aún es delicada. Les daban muy pocas probabilidades de vida. Es que el 85% de seamesas no sobrevive a una operación de separación. El viernes 8, Yasmín y Jenny fueron sometidas a una intervención quirúrgica y ahora están estables en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Fueron 35 los médicos que intervinieron en esta delicada operación. Entre ellos, 10 especialistas en cirugía cardiovascular, neurocirugía, cirugía plástica y anestesiólogos. Gracias a Dios, ahorita estamos un poco contentos. Seguimos esperando más adelante qué va a pasar. Las pequeñas nacidas en Pucalpa estaban unidas por la pelvis. Además, tenían un solo canal medular, un aparato reproductor y una vía urinaria. Por el tipo de unión que tienen, comparten tanto la salida del sistema digestivo como la salida del sistema urinario. Ambas aún no están del todo recuperadas. Permanecen en una incubadora conectadas a un respirador artificial. Además, deben ser sometidas a cirugías reconstructivas. Muy riesgosas, pero Yasmín es la que está más delicada. Padece de hidrocefalia. La más gran cita, la Yasmín, le van a operar otra vuelta, no se preocupa cuándo. Tiene líquido en su cabeza. Ella, la Yasmín está entre la vida y la muerte. Está más delicada que la otra. Los gastos son cubiertos por el Seguro Integral de Salud. Sin embargo, las pequeñas requieren más ayuda, como donaciones de sangre y pañales. El Estado Islámico volvió a protagonizar un acto de terror. Esta vez, decapitó a cuatro futbolistas en la ciudad siria de Raqqa por practicar un deporte que consideran contrario al Islam. El entrenador y tres integrantes del club Al-Zahab fueron ejecutados en público, acusados también de espiar para las milicias kurdas. La masacre fue perpetrada frente a decenas de curiosos, entre ellos niños. Bueno, con este horror, vamos a cambiar el tono de la información. Ya está abusado, anachada con los deportes. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Tremendas celebraciones se dieron en Portugal a la llegada del equipo campeón de Europa. Portugal celebra y no era para menos. Obtuvieron el primer título internacional de su historia tras derrotar a Francia en condición de visita en la Eurocopa. La fiesta vino desde el avión donde el grueso del plantel retrataba el momento histórico con Cristiano Ronaldo a la cabeza. El avión, denominado Eusebio, fue escoltado por la Fuerza Aérea Lusitana. La llegada fue multitudinaria, el aeropuerto abarrotado de gente coreando el nombre de sus héroes. Y como era de esperar, el primero en salir fue CR-7 con el entrenador Fernando Santos presentando el trofeo obtenido. Posteriormente, subieron a un bus descapotable, donde pasearon por las principales calles hasta llegar al Palacio Presidencial de Belén, donde fueron recibidos por el mandatario Marcelo Revelo. Entonaron el himno y celebraron con su gente. Miles de personas no paraban de desbordar su alegría. Increíble, ¿no? Un país de grandes talentos termina ganando cuando más temperamento le pone al fútbol. El temperamento como el que tiene también Renato Tapia en nuestro país a los 20 años asegura que vamos a ir al Mundial. Renato Tapia es uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol peruano. Ser titular en la selección y formar parte de un grande europeo como el Feyenoord de Holanda, a sus cortos 20 años, lo avala. A pesar del irregular inicio en las eliminatorias, Tapia confía en que Perú dirá presente en Rusia 2018. Vamos a estar en el Mundial. ¿Tú puedes asegurarnos que vamos a llegar al Mundial? Yo creo que sí, tenemos todo para llegar al Mundial. Solamente hay que creer en que podemos y estaremos ahí. Perú apenas ha conseguido 4 puntos de 18 posibles en la clasificatoria mundialista. Y el siguiente rival será Bolivia en La Paz, altura en la que Tapia nunca ha jugado. Obviamente un jugador europeo que está en Europa, al menos peruano, no se va a acoplar a la altura al igual que los que juegan en el torneo local. Yo creo que lo más recomendable sería llevar a lo del torneo local. Obviamente uno siempre está dispuesto para lo que se venga y a esperar lo que diga el profesor. Siguen las ofertas para los futbolistas peruanos. Se habla mucho de Farfán en Brasil y Alberto Rodríguez recibió una oferta concreta de Peñarol. Se habla también de River Plate. Los trabajos de recuperación de Jefferson Farfán lo van poniendo a punto para continuar con su carrera futbolística. La Foquita viajó hacia Dubái para arreglar su situación con el Al Jazeera, club dueño de su carta pase. Este viaje sería para desvincularse de la institución y así no tener problemas para integrarse a otro equipo. Farfán ya anunció que su prioridad es regresar a Europa. Pero clubes como Corinthians lo tuvieron en la mira. Aunque desde Brasil el diario Globo Esporte negó tal información. Hay otros como Lancenet que mantienen la expectativa. Otro peruano que interesa de sobremanera es Alberto Rodríguez en las filas del histórico Peñarol. River Plate de Argentina también se mostró interesado. Gallardo se trata de Alberto El Mudo Rodríguez, hombre que quedó libre de Sporting de Cristal. Así que una de las posibilidades que a mí me descartaron. Empezamos este bloque de las Olimpiadas de Río hablando del Dream Team. Pero no el de básquetis, sino el de gimnasia. Estados Unidos apunta para campeón en este deporte con una nueva reina, Simone Biles. Culminaron las pruebas clasificatorias de gimnasia a Río 2016 en Estados Unidos. Y los norteamericanos conformaron un equipo soñado. Simone Biles es considerada por muchos como la mejor gimnasta femenina de la historia. Ha ganado 14 medallas en campeonatos mundiales, de las cuales 10 de ellas son de oro. Convirtiéndola en la gimnasta más condecorada de la historia de los Estados Unidos a los 19 años. Por su parte, Gaby Douglas irá por sus segundos Juegos Olímpicos. En Londres 2012 alcanzó el oro en la modalidad concurso completo y por equipos. Con su clasificación a Río 2016, se convirtió en la primera campeona de concurso completo en acceder a la siguiente edición olímpica desde Nadia Comaneci en 1980. Ali Reisman es la mayor del equipo. Con 22 años también estuvo en Londres 2012, donde individualmente consiguió el oro en piso y bronce en viga de equilibrio. Según la multicampeona Simone Biles, la rutina de Reisman en piso de los pasados Juegos Olímpicos fue su gran inspiración para enrumbar su carrera hacia el éxito que es. Sin duda, los grandes deportes para Río 2016. Ya tenemos representante femenina en el levantamiento de pesas. La lucha en varones será encarnizada entre dos grandes amigos. La selección nacional de halterofilia obtuvo dos cupos para Río 2016. En las damas, se pudo conocer que Fiorella Cueva es la elegida en la categoría 48 kilos. Pero en los varones, existe una pugna entre Junior Laguanampa y Hernán Viera, dos amigos que anhelan el sueño olímpico. Te agarra como ansiedad, estás en tu cuarto. Los dos somos compañeros de cuarto. ¿Somos compañeros de cuarto? Sí, somos compañeros de cuarto. Y entonces, a veces estamos viendo tele y a veces nos reímos y a veces venimos a entrenar acá. Y que te digo, cada uno es consciente de que ha dado lo mejor, ¿no? Y va seguido dando lo mejor. Se conocen hace nueve años y ambos solo tienen como objetivo dejar el nombre del Perú en alto. Por ello, se desean suerte. Fiorella Cueva, de tan solo 18 años, nos revela sus sacrificios y las absurdas críticas que recibió por dedicarse a las pesas. Otra figura peruana para Río 2016 es el atleta Arturo Chávez, que promete estar en la final del salto alto y entre los mejores del mundo. Arturo Chávez viajará este martes a Europa para participar en una fecha de la Diamond League, donde competirá junto a los rivales que enfrentará en Río 2016. Las paradas del saltador peruano por esta gira europea serán Mónaco, Alemania y España. Esa competencia normalmente van todos los mejores atletas del mundo, ¿no? Como una liga en la cual son 15 competencias que se van haciendo en diferentes ciudades. Y esta es una de esas competencias en las que yo he logrado conseguir una inscripción, ¿no? Chávez tiene la octava mejor marca del año con 2 metros 31. Recientemente en las pruebas olímpicas estadounidenses, Eric Kinnard, quien tiene la quinta marca del año, saltó 2.29. El italiano Gianmarco Tamberi se coronó campeón europeo alcanzando 2.32 el último fin de semana, un centímetro más que Chávez. Sin embargo, el gran favorito es el qatarí Barshin, pues es el único en los últimos dos años en saltar 2 metros 40. Habiendo alcanzado dicha altura por séptima ocasión en su carrera, hace apenas un mes. Hasta aquí los deportes, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por la información deportiva. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le contamos que Enrique Iglesias habló por primera vez sobre el romance de su madre Isabel Preissler con el Nobel Mario Vargas Llosa. El cantante Enrique Iglesias rompe su silencio y habla por primera vez del romance que sostiene su madre Isabel Preissler en nuestro Nobel Mario Vargas Llosa dio su bendición a la pareja. Es la pareja de moda y tras el divorcio de Mario y la pedida a Isabel, que aún no tiene respuesta, todo indica que la relación va mejor que nunca. Así lo anunció el hijo de la socialité, Enrique Iglesias. Y es que por primera vez el cantante se pronunció sobre la relación de su madre Isabel Preissler y el escritor peruano Mario Vargas Llosa. En una entrevista exclusiva con nuestro canal Aliado Caracol, el autor de Bailando contó que su madre se encuentra en la mejor etapa de su vida. Mi madre ha pasado por una etapa, unos años muy difíciles, pero ahora en este instante está muy feliz, así que yo estoy feliz con verla ella feliz. Desde Miami, el español aseguró que al igual que él, sus hermanas comparten la felicidad de la pareja del momento. Muchas gracias por acompañarnos, se queda ahora con la noche mía. No se olviden la información, no descansa, 5 de la mañana.